Amigos de mi gente, de mi people. Bueno, muchachos, pónganle cuidado que es que esta vaina está buena. A ver. Primero, ayer en medio de los videos que vimos, oigan, sí los leemos a todos. Lo que pasa es que ustedes saben que por tiempo no podemos contestarles a todo mundo, pero los leemos a todos y justamente a ese video que hicimos ayer nos dejaron recomendado que reaccionáramos a la Feria Internacional de Juegos Pirotécnicos que se lleva en Tultepec. Me encanta. Yo sé qué van a decir. Reacciona a los toros. Ya lo hicimos. Con los rusos reaccionan los toros de Tultepec. Y eso lo vamos a dejar al final de este video para que después de este pique en ese, si no lo han visto los toros de Tultepec. Porque de hecho hay una vaina súper importantísima y es que nosotros pensamos que solamente los toros de Tultepec eran una tradición y, oh, sorpresa. No, es que esto va metido con el tema de la Feria Internacional de la Pirotecnia. Me gusta. ¿Sabes qué vamos a dejar de un recomendado? O sea, está en ese tema. Sí. El de toros de Tultepec. Y sabes cuál es lo que me encantó? Que también tiene que ver con esto del tema de juegos pirotécnicos. Los martillos explosivos. Bueno, no son de allá, pero son... Tiene que ver con polvorá. Con polvorá. Pero sí, entonces, hazte que nos pregunten si ya hicimos los toros de Tultepec. Y ahora vamos a ver el concurso de piezas mecánicas del año 2022. Vamos a ver una, creo que es una sola pieza porque son varios, varios, varios fragmentos, pero es una sola pieza la que vamos a ver. Vale, pues no lo suelgamos, tú eres la que sabes bien este video. Yo me voy a dejar asombrar. ¡Go! Miren, Feria Internacional de la Pirotecnia, Tultepec, México... Ah, es que es como... Italia, 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 Italia. Concurso de piezas mecánicas, 4 de marzo del 2022, parte 2. 4 de marzo. Hace un año es aquí. A ver, dos años. Oye, sí, es que estoy teniendo. No, pero el 2022 es hace dos años. Ok, y eso es un... Esa es como la torre. Eso es una vaina... ¡Es solita! ¿Qué se le llamaron a Chicago? No sé cómo le dicen por allá. Ya tengo muchos chiquillos de Tultepec. ¡Oh, qué es eso! Espérenme que yo no esperaba así, pensé que le iban a prender con luces. ¡Oh, my God! ¡Qué es eso! ¡Oh, no! ¿Pero qué es esto? Sí, es todo muy rápido. Pero sé que ¿cómo tienes? Es así, está muy, muy, muy bacana, muy pro. ¿Cuánto tiempo se demoran haciendo? Está miércoles, amor. Y además, mira que está girando tanto por fuera como por dentro. Gira por dentro en distintos giros. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Pero me gusta que le iban a decir los corazones y todo. Sí, ahora una pregunta. ¡Guau! Bueno, no, dale a ese punto. Mira, contestan ahí. Dale, dale, dale. ¿Esas lucecitas que se están moviendo son por dentro juegos perotécnicos o son luces? No, yo creo que todos son juegos perotécnicos. Todos son juegos perotécnicos. Estamos hablando de un concurso de juegos perotécnicos. Yo creo que todos son juegos perotécnicos. Pero, ¿cómo hacen para que si los de corazones, que es fuego perotécnico, pasen a esto sin que se queme todo el tiempo? Ahí está la magia. Ahora, otra cosa. ¿Qué tan lejos está la gente? ¿Será que está muy sequita? O sea, ¿no habrán quemados? Sí, son como los turos de Tultepec que están ahí encima. Ah, no sé, pues los turos de Tultepec les vale huevo y están allá echando madres. Así entonces, madre mexicana. No, porque ahí en la escena potencial hay como un metro. Como unos tres metros ya. Sí, esto también es genial. No, 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 no. Para lo que va, ¿se río? Está muy impresionante. Mira, 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 mira cómo giran. No, muchachos, esto es arte. Le digo una cosa, eso está muy impresionante. Esto me tiene muy impresionada. Yo nunca había visto esa vaina nunca. No, y tan cerquita. No, no, aparte de tan cerquita, de verdad. No, y el mecanismo, es que es demasiado impresionante el mecanismo, amor. Exacto, el mecanismo, el mecanismo. Coraz, no se llama como un concurso de piezas mecánicas. Porque a través de esta pieza mecánica hace que se encienda y que se haga todo un trámite para que la pólvora o los juegos pirotécnicos se hagan prendiendo como con sincronía, se hagan prendiendo como con cierto tiempo. Uy, no, pero muchachos, esto está muy bacano. ¿Qué tal? No, pues la verdad está bien. No, eso está muy genial, amor. Hay que echarle de tener ingeniería a eso. No sé cómo prender cualquier cerillo, ¿no? Esto hay que... Esto tiene mano de gente que sabe de verdad de la vaina. Imagínate uno estar en semejante concurso y que le salga algo mal. No, imagínate cuánto tiempo deben hacer. Por eso creo que también hasta pruebas deben hacer. Es verdad. No, claro, eso debe estar pronto aprobado y todo. Eso no es cualquier cosa. Está... Está... Impresionante. Bueno, ya se tiene una patrícula. Y ahora la vaina siempre gira. Sí, pero como que ya se abrió. Ya se está poniendo como quemado. Uf. Sí, ya los corazones de afuera ya... Ya se apagaron. Chao. Ahora mira lo que hace por dentro. Como un caracolito. Uy, ya no. ¿De verdad? Sí. Sí, pero... Pero yo pensé que se ha acabado. Ya realmente muy sincronizado. O sea, muy, muy, muy sincronizado. Mira. No. No. No sé si aquí al final va a haber un boom. Pelado. Pero... Espérese, pero es que esto está demasiado bonito. Yo pensé que ya se había acabado. No. Pensé que iba a ser... Y se apagaba. No. O sea, no. Se apagaron la parte de los corazones. Que está sincronizado. Que se apagan la parte de los corazones. Y de la parte de adentro, de adentro, afuera, afuera, afuera. Y ya empieza con otro espectáculo. Y esta fue una de tantas. Me encanta. Ay, perdón. Sí, realmente muy... ¿Cómo le digo yo? Muy, muy... Y... Pues llama la atención. ¿Para qué es lo que no? Llama la atención. O sea, no dice... ¡Wow! Allá, mira. Dos. Cuatro. Y finalizó. Sí, espérate. Espérate, espérate. Dale un momento atrás. Una gotitica. A mí me parece que esa torre de allá es otra. Mira. Mira esa torre que está también sacada. Claro, no es posiblemente que... Sale de ahí y luego para la otra, luego para la otra. Y que escogen a la mejor. Uy, no, muchachos. Oiga, sí. O sea, digamos que se presentan... Sí, porque es un concurso. Además es internacional, o sea, aquí no sé, va. Exacto, puede indicar. El de Italia, el de España, el de Inglaterra, en C, ta, 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 ta. Llegan allá, montan su estructura metálica o mecánica. Tru, 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 tru. La dejan lista. Prenden las que sean 20, 30, 40, ta, ta, ta. Y si es así, me parece... Y al final, ¿quién gana? ¿Hay un juez? ¿Hay jueces? No sé, pero si es así lo que tú estás diciendo, me parece que vi... Mira, mira, mira esto. Me parece que vi una torre de Japón. ¿Sí? Pero no sé, confirmen ustedes, porque si es internacional, quiere decir que la torre que vi, si era... Sino que no la traje porque estaba en Japón. Entonces te dije, no, esto no es de México, pero si es internacional, de pronto si era de ahí. Porque si vi una torre. Esta, la harpa miniatura, me gustó. Uff, está. Muchachos, se los juro y me sorprende, porque todos los de Turtepec, pensé que era una cosa, pero es que esto... Es otra cosa. Esto es otra cosa totalmente diferente. Yo a esto sí voy. Yo en el video de los toros de Turtepec les dije que yo no iría porque me da susto quemar. O sea, es como para gente más osada. Pero a esto, claro, ir a ver ese espectáculo pirotécnico. Está bueno, está bueno. Mis chidos, mis amigos, mis amigas, de verdad. Muy bacano. O sea, de verdad que todos los días aprendemos de más. Están bacanos, recuerden aquí los recomendados del día que voy a dejar. Todos los de Turtepec y los martillos explosivos, ahí están para que los miren. Y bueno, amigos, se les quiere. Nos vemos. Chao, chao.